Come in, come in, don't be afraid, our seance is just about to begin. ¿Conoces tú el lado oculto del universo? Bienvenido al programa, Conversando con la Bruja. Con Pamela Martín Ramírez, abogada, defensora de los derechos humanos. Y Bruja, a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Pamela Martín Ramírez. Estás escuchando Conversando con la Bruja en la mejor radiopasión. Ah, no, en la mejor radio, Radio Pasión US. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les mando un saludo a todos los que nos estén escuchando. Un saludo a mi querida Pau, a mi querido Ricky. Ahí por ahí Pau va a tener, no me acuerdo qué día. Dura, va a estar muy padre, se llama el Akabuk. Creo que sí, no me acuerdo bien cómo se llama todo, ¿eh? Bueno, después de todo esto y las elecciones que pasaron, predije algo que iba a hacer presidenta Claudia. Vamos a sacar carta, porque muchas de las personas están tristes, muchas de las personas están como sacadas de onda, con miedo en México. Todo esto de que nos vamos a convertir en Venezuela, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces voy a darles a cada quien una de las, de los que nos están escuchando, una carta de Kabbalah, para que estén tranquilos, para que todo salga súper bien y para que de verdad creamos en que eso no va a pasar. Acuérdense que todo lo que creen es porque es creído. Entonces los invito a escuchar el Hoponopono y eso no nos va a pasar a nosotros. Y eso, acuérdense que si nosotros emanamos algo al universo, el universo lo capta y en ese momento pasa. Una de las cosas de los aprendizajes que pasaron en estas elecciones es el que el poder no puede ser siempre para una sola persona. Hay que pasarlo a la gente más joven, hay que no ser egoístas con esa parte. Entonces las elecciones también nos invitan a hacer un análisis con nosotros mismos y que el karma existe. Es que a veces me hace falta a mí, ni la parejilla, ¿no? Aquí la Gabi. La Gabi no está. Nos tuvimos que ahorita nada más este programa lo voy a hacer yo sola, como no la han escuchado, pero no es por otra cosa más que por tiempos y por todo y porque tuvimos bastante trabajo en diferentes lados, pues no estamos juntas ahorita, pero el siguiente programa lo estaremos haciendo juntas. Pero les digo, es una reintrospección a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Es muy fácil decir que se robaron las elecciones muchas veces, pero ¿por qué no aceptamos estar en casilla? ¿Por qué no somos parte de esa transformación? ¿O por qué no somos parte de ver las cosas que no son así? Yo estuve en casillas, los comento, hasta la una de la madrugada, me dolía la espalda impresionante, de verdad me acosté en el piso, me había cucarachas, pero era tanto mi cansancio, pero estuve, estuvo mi hijo y estamos cerca viendo qué es lo que pasó en Neucalpan, por lo menos no pasó todo lo que dicen de que se robaron las elecciones, de que se inflaron. Yo estuve ahí y la verdad que todo, o sea, la mesa del presidente, secretario, escrutinio, todos ellos, empezaban a contar hasta cuatro veces los votos. Entonces no se crean todo lo que no es. Eso yo les puedo decir de Neucalpan, los demás ayuntamientos no, pero eso es lo que pasa y es una manera de... A muchos no les gustaron obviamente los resultados, los resultados obviamente... Digo, adiós, gracias, ya no es como antes, que es solamente un partido el que gobierna. Ahora sí México castiga el voto pasándolo de unos a otros y creo que es un llamado de atención a todo, a la alianza, a la alianza que era PAN, PRI, PRD. Es una llamada de atención a tener democracia en sus partidos y el que algo están haciendo mal. No, no les robaron las elecciones, no pasó esto. Verdaderamente en la época de elecciones se empezaron a pegar muy duro. Pero finalmente no trabajan en la zona popular como la deberían trabajar o se preocupan por ese sector que es muy importante y que es el sector de... Obvio así que de las personas que no tienen un valor adquisitivo más fuerte. Entonces es una llamada de atención finalmente. Déjenle soplo la vela porque se me está empezando a quemar el vaso. Como que está muy fuerte el... El sol está súper fuerte. No sé, de verdad, que levante la mano el que no pueda dormir en las noches. Está terrible esto. Este, este, este... Perdón por mi molitilla. Voy a empezar a leer cartas. Vamos a platicar de lo que son las brujas. Voy a sacar cábala. Hay gente que está teniendo mucha depresión. Lo vuelvo a repetir. Un año cinco. Los que están viviendo año cinco, año once. Año nueve está siendo un poco difícil para estos años. Los que están viviendo esto. Los que están viviendo un año ocho está súper bien. Pero el año cinco, lo vuelvo a repetir. Fíjense que... ¿Cómo van a sacar su año? Es la suma de... El día que naciste. Tu mes. Y le van a sumar más ocho. Voy a poner un ejemplo. Voy a sumar tres más tres. Seis. Más ocho. Entonces nos da nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce. Nos da un número cinco. Entonces, todas las personas que están viviendo un año cinco y sean muy controladoras y les gusta controlar y no confían en el universo, no confían en Dios, les va a costar muchísimo trabajo este año. Si tú perdiste el trabajo, si no ganaron las elecciones como tú querías, si dejaste a la novia, si dejaste al esposo, si dejaste a la esposa, te va a costar mucho trabajo si no sueltas y se lo dejas al universo y a Dios. Hay un momento en que el ser humano dice, ya no puedo, pero sigue controlando. Entonces, cuando tú le das eso a Dios o se lo das al universo y le dices, universo, Dios, ya no puedo, ayúdame. Y se lo entregas, en ese momento empieza la fe. En ese momento empieza la transformación en nosotros, pero hay que entregarlo. Entonces, yo los invito a entregar todo ese miedo, todo, y se los digo porque lo he vivido y lo viví hace un año, no lo viví hace mucho tiempo. Entréguenlo. Entréguenlo. A veces sienten que va a pasar lo peor y no. Y recuerden que si tú piensas eso, pues finalmente lo va a pasar. Ahora, si estás sintiendo miedo, si estás sintiendo ansiedad, si estás sintiendo angustia, platícalo. Siempre hay alguien que nos ayuda. A mí me pasaron muchísimas cosas. Vi quién eran realmente mis amistades y vi quién no eran mis amistades. Me ha tocado, o sea, seguro sigo viendo ese tipo de cosas. Sigo viendo quiénes son mis amigos y quiénes son mis amigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a depurar y entregarnos a lo que es a la fuerza divina, a la fuerza de la divinidad y a la fuerza del universo. Que es lo que finalmente nosotros vamos siendo congruentes, no dándonos traquetazos entre nosotros. Creo yo también que tenemos que salir más como un pueblo unido a votar. Yo vi, de verdad, vi unas cosas horribles. Es un pueblo muy desunido y eso es lo que tenemos que empezar a aprender. Tenemos que empezar a aprender, a salir juntos, a ser más empático entre nosotros y a decir somos mexicanos. Nada de que Fifi o el Chairo o el... Porque de verdad, o sea, yo he visto gente que tiene dinero con unas faltas de ortografía impresionantes y gente que no tiene dinero que está súper bien en ortografía. Entonces yo los invito a hacer una reintrospección a nosotros mismos y en que estamos mal. Y aceptar las cosas tal cual son y de verdad estar en un pueblo más unido para todo el miedo que tenemos se empieza a disolver. No nos vamos a convertir en Venezuela, no se preocupen, eso se los digo, todos están muy preocupados por ese tema, no vamos a ser Venezuela. No fuimos Venezuela en estos seis años, no como... Ahora, hoy por hoy soy panista, pero no comulgo con nadie, de verdad. De alguna manera pasó lo que tenía que pasar, lo que ya había previsto, que bueno, en las últimas cartas creo que no lo hice. Entonces, Angélica Moya perdió, pero perdió por esa soberbia, perdió por ese poder que a fuerza quería, ¿no? Entonces al no pasar una presidencia, en el querer quedarse en el poder y solo para ella y solo para los suyos, pues este es un resultado en donde tiene que aprender, en donde yo lo he dicho, el karma te alcanza y te alcanza muy fuerte. Entonces, aunque vayas todos los domingos a la iglesia, aunque vayas todos los domingos y pidas perdón por todo lo que hiciste en la semana, va a haber un momento en donde te alcance el karma. Sí existe la redención, claro, por supuesto que sí, pero cuando es de corazón no la vuelves a hacer. Entonces, pues ya vimos que el ir a la iglesia y el ir a los centros ceremoniales o a lo que recen cada quien, pues finalmente no nos libra de un karma. Entonces, lo que está viviendo el pueblo mexicano, todos los que están tristes, yo los invito a que vean dentro de sí, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo yo, por qué me estoy sintiendo así o por qué estoy recibiendo esto. O sea, primero tienen que volcarse a ver ustedes y decir, ah, ok, aquí es, y a no tener miedo. Toda la gente que va a empezar a tener miedo por lo que está pasando, tienen que empezar a encontrar su centro y a decirle a la divinidad que les ayude. Dios mío, ayúdame a pedir, a pedir ayuda. También una de las cosas de verdad es el año 5, el año 5, los que están viviendo año 5, año 9, año 11, están viviendo peor la situación, sobre todo los años 5, que son, que lo vuelvo a repetir, que son los que controlan todo. El año 5 es muy difícil, sobre todo las personas que queremos controlar todo. O sea, vas para acá, vas para acá, vas para acá, de repente te quieres suicidar, de repente ya no quieres seguir, de repente ya no sabes ni qué onda, de repente te sientes enojado, de repente muchísimas cosas. Entonces el año 5, hagan mucho japonopono, hagan mucho lo siento, perdóname, te amo, gracias. Empiecen a hacer mucha meditación, mucha meditación y soltando. Es un año de mucho aprendizaje, de soltar, de soltar y confiar y tener fe. Eso es lo que tienen que tener, es fe y darle eso a Dios y al universo. Agarrar y decir, ya no puedo más, aquí te lo entrego, en este momento te lo entrego. Fíjense que estoy viendo a mi vecino que mofó a mi gato, que bueno, ahí va con otra cubetada de agua. Si ven que los dejo aquí es porque ya le fui a reclamar de que anda mofando a mi gato. Oigan, ¿pero qué onda el calor? Está cañoncísimo, ¿no? Están pasando muchísimas cosas. Créanme, lo es para bien, no todo siempre es para mal. Y ahorita voy a empezar a sacar cartas. Les mando un gran saludo a George. Le mando un gran saludo a Lick Paco. A mi Felipín, Sandy, Mamaleo, Mamaleo, ¿quién más? Cuéntenme. A mi madrecita hermosa, Family Travel, a Lupita, a madre, padre, Violetita hermosa, la güera, que me escuchan, siempre nos escuchan ahí, a Rebe, que está en las redes y que siempre nos anda saludando. Mi querida Rebe te va a sacar hoy cartas, luego se me va, pero hoy te voy a sacar cartas. Estrellita, ¿dónde están? Aquí además Alejandrito, Alejandrito Gutiérrez, que me ha estado marcando y que no le he podido contestar. Pero yo te quiero mucho a Chuchita Piciosa, a mi Gaby, también le mando bastantes saludos y abrazos. Chiquilín, Claudia, Lulú Torres, Bertita hermosa y su esposo, Richard Gears. Les mando un gran saludo, si alguien se me está pasando, disculpenme, pero es que el calor me trae, bueno, pero mal, ¿eh? ¿Qué horror con este calor, Dios mío? ¿Vamos a morir? No, no es cierto. Aparentemente. Sí, ¿qué onda con el calor? Creo que está a 32 grados, todos los días le pregunto a Alexa, ¿qué onda? A 32 grados estamos, máxima, pero es una sensación de 100, ¿no? Ayer de verdad me dormí otra vez en el piso. Digo, aparte de que conectas mucho con la tierra, sirve mucho. Bueno, estrellita, con este calor que no estamos acostumbrados, mil respetos para los de Sinaloa. Fíjense que estaba yo a dos de ir a comprar un clima, a dos, a dos, ya no importándome la cuenta de la luz. Y yo dije, no, ya va a empezar a bajar y luego tampoco les pasa que se arrepienten. Este, pero de verdad, es la primera vez que yo siento tanto calor. Está cañoncísimo. Bueno, vamos a sacar cartas. Vamos a sacar cartas. Primero a George, a los que primero se me están viniendo a la mente, que necesitan más. George, George. Te abrazo con el corazón, mi querido George. George, ok, Annie también te mando un fuerte abrazo y beso. Kitty, Kathy, allá en, 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 no me acuerdo del Carmen, cerca de Cancún, se me fue la onda. Les digo que el calor me trae. De repente, no sé si todos sienten así como si les apachurraran el cerebro. Oigan, por cierto, empezando a hablar de mis 50 temas en un minuto, estaba leyendo y estaba viendo algo súper interesante en donde los bebés, los bebés oscilan más rápido. Los bebés finalmente vienen con una estructura limpia y alcanzan a ver muchísimas cosas. Entonces, si tú tienes un bebé que empieza a llorar mucho en algún lado, cámbialo de lugar porque algo está sintiendo. Así como tienen esa sensibilidad de sentir. También cuando los bebés empiezan a platicar, empiezan a platicar con alguien, la creencia es que están hablando con, con su, con su abuelo. Qué interesante, ¿no? Porque tienen un nivel bastante alto cuando vienen. El problema es cuando empiezan los traumas, cuando empiezan muchísimas cosas. Pero un bebé es como alguien que, es como un angelito, es como un angelito todo lo alcanza a ver, alcanza a percibir. Por eso, si tu hijo empieza a llorar con alguien que lo está cargando, quítaselo porque algo está sintiendo. Si se la pasa llorando, cambia su cuna porque algo está sintiendo y algo está viendo. Y dicen que cuando se ven, o sea, ven ellos fijamente, es porque están viendo, obviamente, a sus ancestros o están viendo algo. Y cuando empiezan a platicar, es porque están hablando con el abuelo o la abuela. Están hablando con ellos. Entonces, sí, es súper interesante porque mi hijo, la verdad, también se quedaba viendo. Luego se quedaba platicando con quién sabe qué. Yo te estaba leyendo todo eso y, bueno, mi hijo era un ángel. De verdad, era ahí. Estaba a decir, era, soy, ¿no? Pero no, la verdad que era. Estaba precioso mi hijo, hermoso. Siempre fue muy simpático desde chiquito. No es porque sea mi hijo, pero desde que nació era una cosa verdaderamente impresionante. Diego ha sido la luz en mi camino. Y me acuerdo que tenía todas estas cosas. Y luego, lo peor, hablaba con no sé quién por un teléfono que él se inventó. Y no me acuerdo cómo se llamaba el cuate. Y luego, este, me decía que hablaba con él. Y, bueno, una serie de cosas que ahí tenía mi hijo. Y la verdad que, bien, Diego ha sido, es muy sensitivo también a estas cosas. Nada más que no le gusta. Si les he platicado al principio, no creí en absolutamente nada de esto. Cuando lo de la llorona que le platiqué, que la escuché, se botó la risa. Y tres doritos después también la escuchó. Entonces, es muy sensible mi hijo a todo esto. Yo creo que como creció con todo esto, no le importa mucho. Solamente le importa cuando está reprobando algún examen o algo. Es cuando se acerca a ver qué es lo que va a pasar. Pero, bueno, le mando un saludo a mi querido hijo que lo amo. Viguito hermoso. Y aparte, a todo mundo le cae re bien mi hijo. Tiene sangre livianilla. También le mando un fuerte abrazo y beso a mi sobrino. Ahorita hablo de las brujas, querido sobrino. Quería él saber de las brujas. Pero primero voy a sacar Tarot. Si no es que se me note un tema, como dice Alejandro, de los 100 temas que hablo en un minuto. Pero, bueno, empiezo con George. George, te abrazo por el corazón. Y empiezo contigo. George, estás luchando. Me dice que trabajes mucho con el dragón, con el dragón aire. Estás viéndote mucho a ti mismo. Te deja a lo mejor de, ¿cómo se dice? De estarte autoflagelando y viendo todo lo que te ha pasado como en la vida. ¿Te va a llegar un dinero? No sé, creo que se me cortó un poco. Vas a tener mucho éxito, George. George, quita un poquito esa parte de autoflagelarte. Empiezo a hacer más meditación, ¿va? Te sientes atrapado. Atrapado, verdaderamente atrapado. Te sientes como que no avanzas. Como que te sientes atado. No sabes qué hacer. Ok, pero vas a tener éxito, mi querido George. Vas a estar celebrando. No te preocupes. Viene el 2 de Pentáculos, que es el que va a cambiar todo. Es el mago. Es una parte del universo. Y el mago vas a tener que tomar una decisión. Y yo te lo vuelvo a repetir, mi querido George. Tienes que tener un gato de color naranja y negro. Te va a ayudar muchísimo. No sé si te va a llegar a tu vida solito. O si lo tengas que a lo mejor buscar. De repente métete a las adopciones de gato. Quítanlo, George. Te va a servir muchísimo. Muchísimo. Porque ese gato viene a limpiar muchísimas cosas. Es uno que es naranja con negro, George. Te va a ir bien, George. Aunque te sientas atrapado. Nada más empiezas a soltar. Empiezas a confiar en ti mismo. Y listo. Trabaja mucho con el dragón aire. Por favor, trabaja y ve. Es el año del dragón finalmente. Pero este mes es uno que trabajes con los dragones aire. Entonces, si puedes, dibujate un dragón. Por favor, también te estate mucho. Métete a la runa. Métete. Bueno, ahora sí que googlea la runa. La runa es Urus. Y ponte a Urus y a Gungo. Que es la felicidad. Porque lo que está pasando es que tienes falta de felicidad, mi querido George. Mi querido George, googlea esa runa. De todos modos, en cuanto nos veamos. Te voy a dar una vela, mi querido George. Y ahora le voy a sacar a Violetita. Sus carta. Violetita te dice que te mantengas callada. Te va a llegar un dinero. Pero, estás muy cerca de una piñonada. Estás bien, Violetita. Te veo bien. Te vas a ir con éxito. Te vas a ir de viaje. Traes una buena lana ahorrada. Mil respetos, Violetita. Muy bien. A ti, muy bien, mi querida Violetita. Todo, te veo bien. Nada más dice que te mantengas la boca cerrada. Que no hables muchas cosas. Porque el que habla muchas cosas, luego no sabe por dónde le dan, ¿no? Sinal Burfi. Ok. Vamos a sacar cartas para... Para Rebe. 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 Hay alguien, un hijo tuyo, un esposo, un novio, no lo sé, que está como encaprichado. En un ciclo, te sientes sola desde hace mucho tiempo. Vas a tener éxito con un hombre al lado, mi querida Rebe, con el cual peleaste muchísimo. Y se fue. Te va a hablar. Hay alguien que te va a chismear algo de él. Está con la morena. Ay. Pero bien Rebe. Dentro de lo que cabe bien, hay que estar mucho pidiéndole a la diosa Artemisa. Mucho. Mucho. Que te dé todo lo que quieras. Pídele un deseo a esa diosa Artemisa. Y yo les he dicho que cuando sientan mucha angustia o así, que se hagan tapping. Donde va el yo, donde tú dices yo, con el dedo, en ese momento, ahí es donde se tiene que hacer tapping. Mucho tapping. Mucho tapping. Y empezar a tener fe. E ir al psiquiatra. No, pues ya de una vez les digo la neta, ¿no? O sea, a veces uno no puede solito. Yo fue lo que hice y funcionó. Tan, 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 tan. Queso con pan. La hora de cenar. Ok. Voy a sacarle cartas a Katy. Katy. Katy, te llegan regalos del cielo. Te está doliendo todo el cuerpo. Hay alguien que te traicionó, ¿sí? La pareja llega. Llega un apiñonado para ti. Está ahí escondidillo. No lo has visto. Bien, recibes una lana. Todos tus sueños están un poquito de cabeza. Fíjate que normalmente trato de tener esa sensibilidad de no sacarle cartas volteadas. Pero te salió la carta volteada. Todos tus sueños todavía no los has puesto como en orden. ¿Qué es lo que quieres? Quieres muchísimas cosas al mismo tiempo. Fíjense que bendito sea el señor. Van a escuchar ahorita un portazo. Ah, no. Ya no alcanzó. Está corriendo el... Ah, no, sí. Ese que se escuchó fue mi puerta que hizo pa'cá y pa'cá. Ay, bendito sea el señor que el aire nos está haciendo el paro. Porque si no, tuviéramos ahorita muetos. Katy, pon primero qué es lo que quieres. Haz una lista de cuáles son tus prioridades. Y vete una por una, mi Katy. Porque por eso te da mucha ansiedad. Y todos los regalos que lleguen del cielo, celébralos. Trata de celebrarlos tú misma porque me sale traición. Y me sale que te duele la cabeza, la parte de abajo de la cabeza, los pulmones. Tienes mucha parte de donde va un nervio. Pero no sé si es el gran simpático o el otro. Chécate. Inyectate, pero inyecta algo. Porque hay algo ahí que no está muy padre. Porque te dolen las articulaciones. ¿Va? Rebe te sacó. Ah, ya Rebe ya le sacó cartas, perdón. Mamaleo. Mamaleo. Te mando un beso. Mamaleo, después de una lucha, el mago dio la vuelta. Está cerca de un hombre. Te va a llegar, yo creo que como jefe, un hombre. Tengo que dar unas runas porque estás viendo. Algo quieres. Entonces hay que meter runas. Hay una morena cerca. Que te da miedo. No sé qué te da miedo. Que algo cambie. Ok. Ok. No sé. Hay algo que no te está gustando mucho. Pero estás teniendo algún temor. Entonces, en cuanto puedas, platícamelo y hacemos ahí lo que es conducente. A ver, Gaby. Gaby Barajas, te voy a sacar cartas. Hay un hombre. Ah, tienes éxito en tu casa. Estás viendo. No puedes dormir. No puedes dormir porque vas a hacer el calor. Pero vas a estar celebrando con tres mujeres. Cargas muchísimas cosas. Te está doliendo el lado izquierdo. Pero tienes que tener templanza. Templanza. Y otra vez que estés trabajando con la luz morada, azul, amarillo y rosa, Gaby. Pero no sé si ya lo hiciste o no lo hiciste o fuiste a comprar tus velas porque tienes que estar trabajando con eso. ¿A quién? A Paquito. Paquito. Elik Paco. Primero le voy a sacar a Elik Paco. Estrada. Sus cartas. Bien. Tiene que estar trabajando con la triple diosa. Tenga cuidado porque lo puede traicionar alguien. Va a tomar una decisión. Está teniendo poco dinero. Ahorita le saco cábala. Fíjese, Elik, que ahí hay dos, tres de brujería. Me sale, ok, póngase mucho los ochos. Póngase cuatro ochos en su mano izquierda con color rojo. Hierba de San Juan. Cargue la hierba de San Juan. Empieza a tomar para todo hierba de San Juan. Ponga abajo de su colchón hierba de San Juan. Duerma en la almohada con hierba de San Juan. Lleve en sus bolsas hierba de San Juan. Ahora sí que la hierba de San Juan y ustedes se vuelvan uno mismo guo guo. Porque si hay un poco de brujería. Y es sobre una tradición de un hombre. Sí, fuerte. Y se siente bien al lado de una mujer. No sé quién es. Y es de tótem Leo. Puede ser un signo Leo. Que sea un león. Que le gusten mucho los leones. O que su tótem sea un león. Va, ahora le voy a sacar al otro Paquito. Paquito. Paquito que me hace reír harto. A él le voy a sacar sus cartas. Paquito. Paquito, estás llevándote mucho con... Yo creo que es conmigo. No te culpo. Estás como muy... Con el dinero lo estás agarrando demasiado. No tengas tanto miedo en soltarlo. Por justicia. Por justicia. Hay un hombre que está contigo cerca. Que es como muy chistorete. Pero vas a tener éxito. Viene el 10 de copas para ti. Vas a estar pensando. Te recomiendo esta semana no tomar. Porque te va a llegar una lana extra. Y... Para ganarte esa lana extra. Como que te va a causar un poco como de... ¿No? Pero vienen cosas buenas para ti. Te lo vuelvo a repetir. Trabaja mucho con agua. Dile al agua con sal. Que se lleve toda tu tristeza. Toda tu angustia. Todos tus miedos. Que se los empiece a llevar. Porque es miedo. Paquito. Paquito, tú sabes quién eres, Paquito. Paquito, que me haces reír. Salen muchos vasos vacíos de copas. Entonces, evita, por favor, tomar esta semana. Vamos a empezar a purificar. No te lo digo que sea para siempre. Porque hay mucha lana. Viene una lana para ti. Entonces, está súper eso. Ángel Urris. Te mando un beso, Ángel Urris. Y, Ángelito, estás ahí con tu hija. Bien. Estás contento con una de tus hijas. Viene éxito contigo. Alguien te rompió el corazón. La mujer o otra mujer. No sé quién fue. Pero bien. Pide, le dice que pidas mucho a la luna. En tercer menguante. Tienes toda la fuerza. Y hay algo que se termina. Por karma. Puede ser que te enteres de una muerte. Todavía no sabes qué hacer bien con una mujer. Yo no me voy a echar aquí de cabeza a nadie. Ya voy a dejar de leerte. No sé. Y como no me has contado el chismesazo. Pues no voy a contar nada. Para que veas. A veces te sientes como si fueras en guerra. A veces ya te sientes cansado. Y sientes como que muchas cosas se han destruido en tu vida. O sea, Angelito. Fíjate que yo ni me lo imaginaba. Con razón estás tan negras. Ah, no es cierto. Les voy a platicar una anécdota de Angelito la otra vez. Empezó, o sea, a alzar la voz. No a gritarme. A alzar la voz. ¿No? Como si le fallara. Yo creo que el oído izquierdo y el derecho. Empezó a subir así un buen el tono. Y yo se lo espero que me diga tanta vergüenza. Ahí en los tacos. Que les dije a todos. Dije, no se preocupen. Está malito. Y luego, bueno. Ahí fue un asunto. Pero sí alzó un poquito la voz. Pero la verdad que es muy chistoso, Angelito. Y le mando, lo quiero mucho. Le mando un fuerte abrazo. Y un súper saludo. Oigan, voy a hablar entonces de las brujas. No sé si alguna vez ustedes han visto de esas bolas. Bolas rojas. Bolas de fuego. Así pasa. Se dice que en la leyenda y en mitos que esas son las brujas que van pasando y que van, bueno, yendo para otros lados. Yo soy bruja, pero soy bruja wicca. Y soy bruja, pues, terrestre. ¿No? Y no soy bruja gacha mala onda. Ese tipo de brujas son otro tipo de brujas. Se dice que chupan la sangre. Han salido muchísimos casos donde el niño de repente se muere. O en los recién nacidos. Sobre todo en los recién nacidos. Mamás que tengan hijos recién nacidos. Yo les recomiendo que pongan unas tijeras. Unas tijeras, no como las de kinder 1, 2 y 3. Unas tijeras así como polleras abajo de la cuna. Abajo donde duerme el bebé. Si tú vas a ir al baño. Digo, mi recomendación es que nunca dejen de ver a un recién nacido. Pero en caso de que, bueno, de que vayan al baño. Tengan que hacer de comer mamás o lo que sea. Y papás también. No nada más a mami. Pongan unas tijeras. Unas tijeras filosas abajo del bebé. Que las puntas queden hacia abajo. Así como están sus piernitas del bebé. Así queden. Y la cabeza donde está la cabeza de las tijeras. Esta es una súper recomendación. Para que no se acerquen las dichosas brujas. Fíjense que yo a un sobrino mío. Y hijo de una prima mía. Me contó mi prima que lo movieron. Me dijo, oye, pero ¿cómo puede ser posible que se mueva? Porque los recién nacidos ustedes han visto que no se mueven para nada. Entonces se lo movieron y le quitaron las cobijas. Y empezó el niño a llorar, mi sobrino muy fuerte. Y yo le dije a mi prima en ese entonces. Le dije, dicen que son las brujas. Y según, porque no es la primera vez que yo escucho esto. Todo lo que es para allá abajo donde está su casa, mi casa. Hay muchas porque no es la primera vez que escucho esto. Entonces ella vivía ahí por donde está el colegio. Hay un colegio muy fifí que no me acuerdo cómo se llama. Que está acá abajo. Bueno, el Sierra Nevada. Sierra Nevada, ahí vivía. Y ahí es donde le pasó eso. Entonces toda la parte de allá abajo hay muchísimas cosas. Todavía hay mucho cerro. Todavía hay muchísimos, bueno, cerros. Hay lugares obviamente que no están poblados. Entonces ahí es donde habitan estas. O sea, yo les recomiendo muchísimo que si pasa muy seguido esto. Tu hijo se llora o lo que sea. O de repente sientes así como miedo con tu hijo y de lo que te estoy platicando y lo estás vibrando. Yo lo que te recomiendo es que le pongas, pongas vísceras, vísceras con corojo. Y las lleves a un cerro, al cerro que tú quieras. Y las dejes y les digas a las brujas que están en paz y que les dejas esa ofrenda. Eso se escucha súper rarito. Pero de verdad eso funciona muchísimo. Y más cuando estás embarazada. Y más cuando vas a tener bebé. Y más cuando estás a lo mejor tú solo o sola con ese bebé. Y que de repente se vuelve como un miedo súper raro. No sé si les ha pasado que cuando te quedas con tu hijo y estás a lo mejor sola o solo. De repente es un miedo y escuchas un buen ruido por todos lados. O sea, ya no vuelves a dormir. Eso es cierto. Jamás en la vida vuelves a dormir como antes. Y yo les recomiendo mucho esa parte para que se mantengan en paz. Sé que es una cosa medio rara. Y también obviamente se tienen que entregar a Dios. Y a que esté sobre su parámetro ustedes mismos y su hijo. O sea, estar pidiendo mucho por los dos. Recuerden que mientras sus hijos no tengan relaciones sexuales están ligados a ustedes. Entonces los que ya tuvieron hijos que tuvieron relaciones sexuales ya la armaron. Pero los que no, hay que seguir pidiendo por los hijos. Y sobre todo en este tema cuando están chiquititos y cuando son recién nacidos. Y cuando son nuestro todo, ¿no? Y que tenemos temor de que algo les pase a nuestros bebés. Ahí. Eso es rezar mucho por ellos y hacer lo que les digo. Eso les va a servir muchísimo. Sí, 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 sí. Yo quisiera también que me dijeran de qué temas quieren que hablemos. De todo esto, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si les hablo más de las brujas? En una investigación interpreta la chupadura, la chupadura de brujas en los niños, entre los campesinos del oriente de Tlaxcala como una creencia que funciona como un sistema de terror y violencia para el control del comunitario, la transformación de la sociedad agrícola en la región, se modificó con el reparto de la tierra a la hacienda durante los años 1970-1980, provocando un conflicto por la lucha de la tierra que condujo a la transformación del paisaje agrario. Los cambios de estructura... Oh, oh, mi teléfono. Entonces, lo que les estaba yo ahorita leyendo, también se ocupa muchas cosas, el meter miedo, porque hay peleas entre las tierras, vaya. Entonces, pues no todo es verdad, pero no todo es mentira. Aquí también dice, según la leyenda local, estas brujas se transforman o adquieren habilidades particulares como volar o cambiar de forma, brujas de fuego para cumplir sus designios durante la noche, específicamente en reuniones en el cerro de la Teresona, donde supuestamente se quitan las extremidades y celebran rituales. Ahora les voy a leer un poco de las brujas del cerro Zapotecas Leyendas de Cholula. Desde la época prehispánica, Cholula, en la ciudad sagrada de Mesoamérica y en la colonia, surgió la carencia de que aquí había entre 165 iglesias establecidas, así como una ciudad mágica y religiosa. Acerca de Cholula, rumbo a Guajotzingo, se encuentra el cerro Zapoteca. Muchos de los que viven alrededor dicen haber encontrado allí gallinas negras muertas, velas negras, muñecos clavados con alfileres, objetos comunes en la práctica de la magia negra. Ojo, esto también yo lo he visto en humanos, ¿eh? Incluso la gente, ay, en humanos como si yo fuera el extraterrestre, ¿no? Bueno, dos, tres. Incluso la gente de la región sabe que cada primer viernes de marzo los brujos de los alrededores se reúnen para llevar a cabo ritos que consisten en misas negras con cánticos al señor de las tinieblas, bailes y orgías. Eso no lo hago yo jamás. Como la gente cuenta esta historia, lo hacen de una manera tan seria que respetuosamente guardamos ese escepticismo porque lo hacen de tal manera como si estuvieran declarando ante la Santa Inquisición y ponen tanto empeño en que se les crea como si estuviera en riesgo la salvación de su alma. La gente que dice haber visto una bruja en el Cerro Zapoteca refiere que son luces rojas que vuelan en el cielo. Algunos otros son más imaginación. Dicen que son bolas de fuego que cruzan del espacio celeste por las noches. Los relatos están enmarcados por una gran luna llena. Algunos dicen que estos seres se paran en la punta de los árboles o en las torres de la iglesia. Muchos manifiestan su miedo al decir que chupan a los niños pequeños. Algunos sostienen con datos concretos que es verdad porque conocen a un vecino al que la bruja le chupó a un hijo. Les digo que esto no es totalmente... Me tocó vivir dos que tres veces el escuchar este tipo de cosas a mi hijo. Bueno, mi tío y yo vivíamos en la ciudad, entonces ahí no hay tantas brujas. Pero en esta parte de Neucalpan, aquí hay muchos cerros y todo esto. Entonces yo lo sé, de verdad sí lo he escuchado muchísimas veces esto. Nunca me he encontrado con ninguna. Sí he visto las bolas de fuego como unas siete veces. Esto es verdad, no sé si ustedes han visto bolas de fuego, pero bueno, nuestro cerebro primero así como que dice ¡Ah, puede ser una bruja! Y luego uno le empieza a decir, no, ha de ser algo como una estrella que pasó. Ha de ser Venus o Mercurio o uno de estos que es el color rojo que no me acuerdo cuál es. En fin, hay tantas versiones, pero ahora les voy a contar la que escuché en la región de Chulula. Estoy leyendo, ¿eh? Había en el pueblo una hermosa muchacha, como yo, cuya belleza logró enamorar a un joven que le solicitó matrimonio. Ella también se enamoró del joven y aceptó. A los pocos meses se llevó a cabo la boda. Lo que nadie sabía, ni el novio, era que la muchacha era bruja. Muy hermosa, por cierto. Pero una bruja que en las noches de luna llena, cuando su esposo dormía profundamente, ella se metía en la cocina, se quitaba las hermosas piernas, las escondía entre las cenizas del Tlecuil y se convirtía en guajolote. Por Dios, ¿por qué un guajolote? Así transformada, solía volando a buscar la sangre de alguna criatura inocente fluido que le permitía conservar y asentar sus poderes. Acresentar, perdón. La bruja siempre procuraba llegar antes de que su marido despertara. Bueno, era considerada, ¿no? Entraba en la cocina, buscaba sus piernas, se le ponía y se iba a dormir. Todo iba muy bien hasta que una noche el esposo despertó y no la halló. Esperó, 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 esperó a que llegara. Y cuando ya la iba a buscar, a ese instante llegó su mujer, quien de manera cariñoso la acopachó y no pasó absolutamente nada. Pasó el tiempo y se repitió la misma situación. Esta vez el esposo empezó a dudar de la fidelidad de la esposa y por eso se prometió a sí mismo que la próxima vez estaría pendiente de seguirle los pasos. Ambos con ansiedad esperaron la llegada de la luna llena. El marido fingió dormir hasta que sintió como el febril cuerpo de su esposa se deslizó entre las cobijas y esperó para seguirla con mucho sigilo. La alcanzó en la cocina y con horror a la luz de la luna logró ver la increíble transformación. La sorpresa no le dejó reponerse rápidamente al recuperarse de la impresión y saberse engañado. Entró a la cocina, buscó entre las cenizas y halló las dos piernas. Madre santa, ciego, furia, la quemó en el clecuil. Ciego de furia, la quemó en el clecuil. Cansado y abatido por la sorpresa, se fue a dormir. Al amanecer despertó y sintió el hermoso cuerpo desomado junto a él y pensó que todo había sido una horrible pesadilla. Se levantó a dar de comer a sus animales y cuando volvió, le extrañó encontrar a su mujer todavía en la cama y le dijo, vieja, ya tengo hambre, vamos a desayunar. Y la esposa le respondió, ¿por qué me hiciste esto? Al mismo tiempo que le decía, se quitó la cobija y mostró sus piernas totalmente calcinadas. Ante las hombros de su esposo se quedó mudo de la impresión. Texto extraído del libro Cholula, mítica y legendaria leyendas de Cholula, editor Donato Cordero Vázquez, 2017. Sí, también tengo que decir de dónde saqué la fuente. Finalmente, es un mito, es una leyenda, pero puede ser. Pero te digo, ¿por qué le quemó las piernas si era su esposa y según la quería? ¿No? Podemos empezar aquí a decir muchísimas cosas. Finalmente, la bruja pusiera medio gacha mala onda, pero no con el esposo. Si me explico, pues sí, ¿cómo le va a decir? Hola, soy bruja, muy buenas tardes. Entonces, bueno, de aquí vienen muchísimas creencias y bueno, ¿no? Y muchísimas cosas porque no nada más hay brujas, también hay brujos. Está también, acuérdense, los cuates estos que se transforman en animales, pero pues normalmente muchas de las cosas para insultar a una mujer es decirle bruja, bruja, ¿no? Entonces, los invito a ver este fin de semana el de Sandra Bullock. Se llama Sueño de amor. Véanla, está muy linda, habla de dos brujas y cómo son perseguidas y cómo a veces todos le entramos a esto lo que es el tarot, lo que es el ver más allá de tu futuro. Y a veces nada más uno voltea a ver y dice, bruja, y es bruja, ¿no? O se siente bruja. Está loca porque según lee el tarot, ¿no? Y todos le entramos a esto. Entonces, les digo, es una parte del despertar. No es que uno invente cosas, pero es una parte del despertar y ver más allá, pero es por oscilación. No crean que hay... Si es algo medio mágico, pero no tan mágico. No sé si me expliquen, pero bueno, les voy a dar su carta de Kabbalah. Hace un calor terrible, me ando medio mareando. No sé si a ustedes les pasa eso. Este, tomen Coca-Cola, ahora sí le voy a decir, para que no se anden mareando, mareando, mareando. Ok, vamos a empezar a sacar algo para la Kabbalah de esta semana. ¿Les date? ¿Qué les date primero? Primero tienen que sentir qué angustia están sintiendo. Voy a sacar tres cartas y voy a sacar primero una carta para la angustia. ¿Les date? Ok, para la angustia van a estar meditando con el color morado. Morado, se van a estar poniendo en la mano izquierda el número 6458. Ok. Hortelesico. De verdad, qué calor. Me estoy desmayando. ¿Ya ven? Me estoy atrayendo yo solita, pero no. Bueno, estoy en Alaska. Alaska, Guamas. Significado del nombre Mejí. Dirígete a ti mismo. Conecta con Dios. Nos hace agradables a los demás y a las fuerzas espirituales. Genera amor al prójimo. Cuando hacemos el esfuerzo de ver más allá de las imperfecciones, defectos de los demás, engrandecemos 10 veces el poder de este nombre. Ayuda a liberarnos de las propias alucinaciones mentales. Para conseguir un estado de serenidad interior, meditación, ayuda a manifestar lo mejor de nosotros. Frase a recitar todo el tiempo. Crezco y maduro. Asumo mi zona superior de conciencia. Yesod de Jod. Otorga plenitud vital, vida intensa, fecunda, abundante de experiencia, materialización de ideas, aún sensibilidad artística y lógica e inspiración. Plasman en una forma coherente o integridad ideas y toda forma. Ángel Mejiel, Ángel Mejiel, ¿están lo llamando mucho? Ángel Mejiel, Dios que vivifica todas las cosas, proporciona una fuerte intuición y percepción psíquica, conecta los planos astral y mental, consiguiendo que la inspiración interior pueda plasmarse en logros. Protege contra el bajo astral, vibra de los demonios interiores y facilita la difusión de lo escrito, inspira a los escritores, ¿ok? Entonces es el 64-58 a la gente que esté sintiendo muchísima angustia, ¿ok? Ahora voy con una carta para la depresión, ¿ok? De la Cábala. ¿Les late o no les late? Es el color azul. Para todos los que están teniendo depresión, por favor, estarse vistiendo de color azul, prender una vela de color azul. Estén llamando mucho al Arcángel Mejiel, en el otro es al Arcángel Zadkiel. 43, 43, 42. Desafiando la gravedad, significado del nombre Bebal, proporciona el poder de la mente sobre la materia, del alma, sobre el ego, de lo espiritual, sobre lo físico. Todo ello guiado por el poder de la imaginación, del pensamiento, guiado por la luz. Hacemos posible lo posible. Gracias, recitar. Soy testigo del milagro diario y cotidiano de mi vida. Soy testigo del milagro diario y cotidiano de mi vida. Soy testigo del milagro diario y cotidiano de mi vida. Todo el tiempo. Ángel Peuliaj. Libera de lo que nos oprime de las dependencias. Sostiene y da fuerza en los momentos difíciles. En lo que parece que todo se tambalea en nuestra vida. Protege contra la discordia y de todo mal. Ayuda a tomar decisiones difíciles y determinantes, produciendo cambios radicales. Angustia, depresión, ansiedad. ¿Va? Otra para la ansiedad. Y esto es para empezar a transformarnos también nosotros. Ok. Ansiedad. Va a ser de color gris. Influencias angelicales. Este es el 9-22. Van a estar poniéndose en la mano izquierda el número 9 y el 22. El 22 es maravilloso. Es un número donde nos están hablando. Es un número donde estamos preguntándonos muchas cosas. Y no sé, se preguntan qué pasará. Y cuando sale el número 22 en todos lados. O sea, que lo veas en una serie, que lo veas. Pongan mucha atención. Que acá lo veas. Número 22 en placas. De repente vas al supermercado y ya fuera el número 22. Entonces, cuando pasa esto, es que los arcángeles, los ángeles, la divinidad, están diciendo, calma, todo va a pasar. Calma. Entonces, se les digo a ustedes, calma. Todo pasa. No les estoy diciendo. Hay muchos psicólogos. Dicen que abraces a esa angustia. Que abrace. No, 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 no. No le abraces. Sácala de tu casa. Sácala de tu cuerpo. Sácalas. O sea, no, no las abracen. Sácalas. O sea, la entidad de la angustia que está en mi casa, la saco. Que se vaya la entidad del miedo. Que se vaya la entidad de la ansiedad. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Y también cuando se estén bañando, que se estén bañando con sal. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. No las abracen. Jamás abracen a una entidad de esta índole. Porque entonces abrazarla, pues entonces nos volvemos uno mismo. Wow, wow, ¿no? No la abracen. Esto es verdaderamente. A mí no me funcionó. El abrazar estas entidades, ¿no? Al contrario, las sacas y en ese momento se pueden abarrar, se pueden atrapear. Yo sé que a veces los que están deprimidos no les dan ganas de verdad ni de pararse a bañar. Un signo bien importante de cuando está en la entidad de la depresión es no quererte pararte a bañar. Entonces, si tú ya la viste, párate a bañar con todo el esfuerzo. Si tienes un desastre en tu casa, límpialo. Con todo lo que te cueste, uno o dos días, no importa. Tengas que tomar sucurul, tengas que tomar. Empieza a hacer meditaciones, si puedes ir al psiquiatra, ve al psiquiatra, pero de verdad, no abrazarle en esas entidades. Eso no sirve. O sea, es sácala. Si algo no te funciona, sácalo. Cuando tú traes una muela que está picada, no la abrazas, ¿verdad? La sacas de tu vida. O le pones, le quitan ahí lo negrito. Uy, no, no se voy a sentir la muela. Lo morenito. Pérdeme. Hasta que me reí. Es que se los juro que con este calor, Dios mío. Sacas las cosas que no sirven. Cuando tienes, no sé, anginas que no te sirven, pues las sacan. Cuando tienes algo, lo sacas. No lo abrazas. Cuando tienes un cáncer, sí es ver qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué estás decidiendo tener? George, me estás marcando, pero estoy haciendo programa. Perdón, no te puedo contestar, mi querido George. Ahorita te contesto, pero para que veas que te mencioné y que me estabas marcando. Lo que está sonando es George marcándome. Por eso fue el primero que le leí las cartas, porque es el primero que voy sintiendo los que necesitan tener cartas. Hay otras personas que no puedo sacarles cartas hasta que me digan. Se me fue la onda. Ya ven por qué se me va la onda, pero bueno. El 9 y el 22 son influencias angelicales. Elimina la influencia negativa. Yocmac de Yocmac. Es el 9 y el 22. Acuérdense de ponerlo en su mano izquierda en color rojo. Permite. Tengo aquí como de sal. ¿Qué pasó? Mi libro. Lo requete limpio también. ¿Pero por qué? Bueno. El 9 y el 22. Significado del nombre Asai. Permite intervenir en el mundo de Los Ángeles. Atrae la influencia positiva y elimina las negativas. No deja que las influencias astrales negativas entren en nosotros. Erradica a los malos ángeles y conecta con los ángeles buenos. Frase de recitar. Los ángeles me acompañan y me sanan las heridas del pasado. Ay, esta frase la amo. Los ángeles me acompañan y me sanan las heridas del pasado. Esto me suena más. Más no para la ansiedad, para una depresión, ¿eh? Pero bueno, porque acuérdense que la depresión es lo de antes y la ansiedad es el futuro. Estar pensando mucho en el futuro. Yocmac de Yocmac. Es llamado del Edén superior lugar donde fue colocado el Adán arquetipo. La meditación. Este nombre nos conecta e ilumina con el sentido interno de cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Las letras son más que meras formas. Son entes espirituales con forma de energía. Salmo 25 2.6. Recuerda tu misericordia y tus bondades, pues ellas son eternas. Ángel Hasiel. Dios de misericordia, nos ayuda a obtener la misericordia a Dios a través de las fuerzas angelicales, la amistad, los grandes favores y la ejecución de una promesa pendiente. Nos conecta con la energía interna de las 22 palabras. Chequen esto, métanse por favor, pongan meditación con Kábala. Hay una chava de cabello largo, negro. Escuchen lo que es la Kábala. En cada nombre hay divinidad. En cada letra hay divinidad. En su nombre, en cada letra hay divinidad también. Entonces, aquellas personas que no les guste su nombre, acéptenlo con amor. Aquellas personas que no aceptan su cuerpo, que esta es una de las mías, comiencen a aceptar. Comiencen a aceptar y van a ver cómo empiezan a transformar. Si tienen algo que les duela, eso sí, apapachense. Apapachense su cuerpo. No digan, ah, este pinche dolor, ¿no? Y se peguen en la pierna o se peguen en el abrazo o se peguen en la cabeza. Ahí sí, apapachense. Apapachense y apapachense muchísimo. Espero, Sobri, que te haya gustado el de las brujas. Si quieres, luego seguimos hablando más de las brujas. Se me está cortando el tiempo. No quería como que meterles mucho de las brujas porque tenemos que estar en alta vibración. Bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas bendiciones. Que tengan un maravilloso ombligo de semana. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Acuérdense que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Les mando muchos besos. Y esta es la mejor radio. Radio Pasión US. Conversando con la bruja. Pamela Martín. Teléfono 559-166-9032.